¡Échale! De regreso acá a día a día y miren con quién me encuentro, con Estefanny y Besito por acá. Contenta de estar aquí lista para verles los regalitos a todas las madres y a las personas que no son madres que tomen gozo para que den un regalo que llegue al corazón. Ay, sí, Estefanny, la verdad es que hay que presentar opciones porque a veces quizás nosotros amamos a nuestras madres pero ya no sabemos qué regalarles y no queremos quizás hasta caer en lo pinchoso o en minimizar lo que es el gesto de amor. Cuéntame qué vamos a encontrar quizás en las tiendas o qué podemos buscar para poder consentir a mami. Pues mira, usualmente las ofertas en todo tipo de artículos dirigidos a las mujeres, tanto como de belleza, cuidado personal, joyería personalizada, vamos a estar con esas ofertas bien agresivas, bien competitivas porque recuerda que ahora hay demanda y los comercios quieren vender. Ahora, mi recomendación es que busquen esas ofertas que le ofrecen más valor por su dinero, precios justos y obviamente buena calidad para que el regalo que usted le vaya a hacer a mamá, si es un regalo material, sea de buena calidad y que le dure a ella por la mayor cantidad de tiempo. Que tenga un bonito significado y correcto. Ejemplos de eso que acabas de mencionar. Sí, mira, por dar tu ejemplo, lo más que mis chocinistas me piden en las redes sociales, debo decirte que está lleno de madres allí, y de abuelitas también.